¡Hola! Y saludos Hola Yo soy Zahid Yo soy Edwin Y hoy estamos disfrazados porque Hoy es ¡HALLOWEEN! Ok, ok ya Este, corte No es cierto Ya la cago Ya la cago otra vez Ya la cago otra vez No, bueno, no sé Bueno, la cosa es que estamos en ¿Mejor? Insurgentes Exactamente en la calle de Amberes Y pues vinimos disfrazados Y pues aquí ya son Son la 1 de la mañana con 15 minutos, algo así Y ya me cansé Pero ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de las cosas que nos dan Las películas de terror ¿Cuál ha sido tu película de terror que más te ha dado miedo? A ver, empiezate ¿Cuándo era chiquito? No, ahorita Ahorita El Conjuro ¿Te dio miedo? Sí ¿Por qué salía una bruja así toda fea? Y... Bueno, salió una bruja muy fea y me dio mucho miedo y más a Anabel ¿Por qué? Porque me espantó y me sacó un pedito Ok Bueno, mi película que más me ha dado miedo Ay, no, no creo que sea de miedo, sino me dan asco Son las de... De amor No, aparte de amor porque la amor no es chiquita No es chiquita No es chiquita ¿Qué es chiquita? ¿Qué estaba haciendo? Ah, sí Las películas que me dan miedo y asco es la de... Ay, ¿cómo que ya para donde se... De repente pasan cosas que te extrañas y... ¿Qué pasa? No Entonces se pasa a la gente que le pasa, que se muere de repente así... Ay, ¿cómo se llama? Ah, destino final Ándale, destino final, me dan un buen día tan sangrienta que se me das agua Ay, este... Y nada más ¿Qué otro película te ha dado miedo? Eso ¿Esto? ¿El payaso? Ajá Eso del payaso Me traumó en mi infancia ¿A mí qué me ha dado miedo? Te temía las coladeras desde ese entonces No Ah, yo tenía miedo a Chucky ¿Cuándo me acuerdo de chiquita? Yo amo a Chucky No, a mí me daba miedo Chucky cuando era chiquito siempre así... Si yo fuera gay, lo haría mi novio Si fuera, pero no le decías No, no sé qué Eh, eh, él tiene novio, ¿sabes? Sí, tengo novio Y este... Se llama Tiffany Tiffany Mirala, mirala Mirala, mirala a la otra Ok, ya Ok, y este... Ah, ¿qué, qué, qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que me da miedo? La soledad Ajá Bueno, a mí me da miedo las arañas O sea, me gustan los animales y todo Ah, sí, a mí también Y este... Espérate que estoy hablando así Ay, ok, ya Es mi parte del mismo momento que tengo que hablar Y, o sea, te estoy dando el chance de que salgas en el video Y este... Yo siempre estoy en el video Yo siempre estoy en el video Y quieres acaparar Bueno, ya habla Ya cállate y habla Y bueno... ¿Qué estás haciendo? Ah, sí, las arañas Sí, tengo miedo a las arañas O sea, me gustan los animales, todos los animales Menos a las arañas Y así, aunque sea chiquita, sí le digo así de... Ay, bátela, 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 ¿no? Y pues... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más te da miedo? También las arañas, las tarantonas no las toleraron ni en foto ¿Y? ¿Pero qué más te da miedo? Ah... 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 Los gay ¿Te da miedo los gays? Porque sí, sí O sea, hashtag Homofóbico Porque hay unos que me dan más los tracks, luego son muy pesados Y siento que me vayan a pegar en el hermoso rostro que tengo Ya vieron su maquillaje, todo corrido O sea, bueno Este... ¿Qué más podemos preguntar? A ver, es que hoy improvisamos y es corrido O sea, ahorita se va a subir a las 3 de la mañana Que lleguemos al departamento, se sube el video Así, sin edición Sí Así tal como queda Porque ya somos profesionales Ah, y nos fuimos a la zona de Auditorio Y lo van a ver en... Va a pasar un video, después otro Y al tercer video va a aparecer ese video Es el video, porque aquí el produce no trabaja No hace nada No vamos a entrar en detalles O sea, ya pasó como un mes Y no ha terminado ni el pinche video Chao Pero bueno ¿En qué estábamos? Ya está en la 1ª onda Ah, sí, nos fuimos a los otros famosos Y después les esperan la de Auditorio Por ahí busquemos Aprendimos muchas cosas de esos lunas Sí Y es lo que le dije a él Porque, o sea, yo siempre me equivoco Cuando hablo Si ahorita van a ver, me equivoqué Es que sigue grabando Ah, sí Ah, bueno Y este... Y me equivoqué Pero no, resulta que tienen que tener una pantallita Ahí al frente de ustedes en la cámara Donde va a pasar todo lo que tenga que decir O sea, yo no tengo que estudiar ni nada Porque a mí me ponen a estudiar Pero como no estudio, pues no Luego me equivoco Pero bueno Y este... Pues vamos a ver ¿Qué más podemos hablar? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar? Nada, esta semana fue el cumpleaños de... Karen Karen Y me pusimos también allá Por ahí hay unas fotos en mi Face Este... También me disfracé Hubo piñata Y nos dormimos tarde Y... Saludos a Gaby que ronca Ok, no debes darle el chat Él no fue porque él... Él... Él el estudioso Ni siquiera me invitó él muy... Como sabrás ¿Como sabrás? ¿Como sabrás? Y... Ajá Me dijeron que por qué no fui Ya después Porque sí Fue como compromiso Que te dijeron Ay, sí, como no Bueno Y este... ¿Qué más le vamos a decir? ¿Qué más le vamos a hablar? Bueno, ajá Este... ¿Qué más le vamos a hablar? Ah sí Hoy comí tamales Y hoy fue el cumpleaños de Kari También, muchas felicidades Kari Hola Kari Deliciosa comida, delicioso tamales Sí Aunque me espantó mucho el pastel ¿Me espantó el pastel? A mí me espantó el pastel Sí Este pastel... Sí que fue de... Fue rudo Sí Le cayó de peso Le cayó de peso a Kari Le cayó de peso a Kari O sea, si no quería durazno O sea, se lo tragó O sea, yo... Yo vi mucho durazno en el pastel Ya cuando me asomé O sea, toda la máscara de la cara de Kari Y sin durazno No sé, creo que se lo tragó Kari así de golpe Porque, o sea, es increíble como su familia Es como tradición Y se empinan así en el pastel Dijo su hermano Si no vas al pastel Si no vas al pastel, el pastel batí Ajá, eso dijo Y pues hasta Kari se preparó Se subió su cabellito con este... Pasadores Pasadores y todo Para que todo quede bien Porque ya sabía que eso iba a pasar Y pues ya... Órale, zas La empalí La empalí Sí, comimos mucho Y este... Aunque me tocó un tamar que no tenía nada Ay, ahí va Sí, Kari No sé por qué me dicen el tamar que no tenía nada dentro Era pura paz A mí me tocó uno de carne que estaba delicioso Uno de picadillo que tenía unas rajas súper picosas Pero sabía súper delicioso O sea, que después te da tu colita a comer Ay, ahí va No, es de cierto No comas mucho picante porque arde el culo Ah, no En Youtube nos van a censurar Ok, ahí hay un pit pit Ahí está Y este... ¿Qué les iba a decir? Ah, sí Ya no quieres estar de incapacidad Dijo, ya no Ya no Porque te rosa tu colita Ya no, ya Bueno, y este... ¿Qué más les podemos decir? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué nos quieres platicar a la cámara? No lo sé Es que es la primera vez que nos salimos del departamento a las 12 de la noche Ah, y sí O sea, es que... Porque aquí en los mis ojos no se podía, este... No podía... Maquillarse Pues sí, vamos Estamos aquí... Ahí es la zona de antroceso A ver si se descanso a escuchar o por ahí A ver si se ve Pues no creo porque estamos sentados Pues a ver si nos vamos a meter y colarnos hasta ahí entre la gente Para ver si... Para que vean como es por dentro Dudo ¿Qué? ¿Por qué no? Nos vamos a parar ahorita No... ¿Por qué no? ¿Vir qué? ¿Estás grabando? ¿Cómo estoy grabando? Ah... Estás grabando? ¿Por qué? No... ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah... ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar? Ah, sí, este, como sabrán, el Instituto Político Nacional está en paro, yo pertenezco ahí, entonces, soy un nini, no estudio ni trabajo, pero sí voy a mi servicio, que quede claro. Pues estos días no ha ido a su servicio. Pero es algo muy gracioso porque ahorita que no hay nada que hacer, ves el Facebook y lo de tus compañeros, todos se disfrazaron, o sea, se ve que no tiene nada que hacer, o sea, yo me disfrazé porque tenía que hacer el video. No lo viste a poco. Mira, yo la vi. Yo sé quién más, quién más, ya me daban muchos, también es el comienzo de mi primo, Juan Luis hizo su fiesta, ahorita está la fiesta. ¿Y no nos invitó? Es que es en Querétaro, dice ahí, pues no hombre, esto... No, no tenemos ahorita. Todo se fue en la producción de la luna, ahí se fue todo nuestro dinero, o sea, contrataron una camioneta que nos llevara hasta la alfombra y pues no, o sea, la camioneta ahí... A la estética, el salón, el traje, las cámaras, porque obviamente es alta resolución. Ya se verá, ya se verá. Sí, y este, y pues no, o sea, y así, el gato, harto gran glamour y todo, así, este, esto... Las chichis wangas de wangas de wangas deus, wangas, wangas, wangas deus. Sí, porque nos atravesaron la calle y casi nos atropella su camioneta, carro, ella venía en carro, pero no hombre, su peluca, pero su cabello era como un león, así. Sí, han visto las pelic... las películas, las pelucas esas de la track, así, compradas en tiangui, así. Bueno, las que ven ahí en Chaputepé, en el metro que están ahí de 50 pesos, así se veía, pero nada más que es... alborotado. Ella sí va con harta diamantina. Ella sí, así como dice aquí mi amiguita Tania, hola Tania, saludos. Con harta lentejuela, así dice ella. Así, harta pedriería. Y este, y pues que nada más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Pues no lo sé porque ya no sabemos ni cuántos minutos nos queda la detracción. Es que esto es vídeo rápido, así. A ver, yo checo y tú ahí. Pues estás tapando hija. No, sales ahí. No hace guay. Sigue grabando. Vamos, llevamos 12 minutos y pues ¿qué más les contamos? ¿Qué más les contamos? Yo creo que a los 15 lo cortamos. Pues sí. Pero, pues bueno, ¿qué más les contamos? Mira, están cantando esta Nike Minaj. Bueno. Ah, no, es en los Poker Day. No, es Star Chi. ¿Qué viste? ¿Qué edad? Nike Minaj. Es... ¿No conozco esta canción? ¿Cómo no? No te recargas el mismo. Me vas a manchar. Y cada día vamos a hacer más videos y vamos a tratar de que salgan cada semana. De repente vamos a hacer así videos de rápido así para que salgan y los podamos subir así de chingadaso. Así que no nos pregunten por qué se ve mal o por qué la calidad. Pero este video sí se ha de ver bien. Traemos la cámara que regularmente está buena calidad. Ah, pues estamos hablando de la misma cámara que para las dunas porque ya saben, otra vez lo voy a repetir, harta producción. Claro. Y ya me anda del baño. Bueno, vamos a empezar más a ver cómo se ve aquí dentro del video. Vamos. Vamos. Oye, vamos. Oye, vamos. Hay que vernos. Hay que vernos. Yo lo quiero. Yo quiero venir a sacarme una foto con Leidica. Sin chichis porque no tienen chichis Pues qué importa, pero es que tenemos que Tengo que sacarme la bota con la hija A fuerte, es que todos vienen Disfrazados aquí Entonces pues es que Hoy es Halloween Ya me siento ahí, Carl Ya, tú, de veras Y este Pues bueno, aquí hay otro antro Que huele a A su doceo Porque tiene que hacerlo Yo digo que Andale Siento que te quita la cámara No, yo siento que me van a dar un putazo Por andar con la gente Bueno, así es el tráfico Y pues Ya nos paseamos por aquí Vamos a ver, mira, vamos a hablar A erótica ¿A dónde? A erótica ¿Qué vamos a pelar en una tech shop? Sí, vamos a hablar un poquito de De lo que pueden encontrar aquí ¿Es en serio? Nada más darte la vuelta así como que giras para atrás Ok No, sí, una, dos Espérame, pero falto yo Y bueno, pues aquí la voy a tener Él sí sale porque yo soy chiquito Y este Y pues aquí pueden encontrar cosas para Para el amor No creo que sea para el amor Yo digo que es más para Necesidades sexosas Puerca Sexosa No, son sexosas Fisiológicas del cuerpo humano Recuerda a los libros De ciencia naturales ¿Qué va a decir tu mamá cuando vea este video? Ay, sí, cierto No, mami, no, no Creo que se dio cuenta de que su mamá no puede ver este video Y este, mira, mira, mira Miren, mira, graban Miren, amigas, para cuando quieras Este, pues un disfraz, ¿no? Para Halloween, porque hoy es Halloween Bueno, ya vamos a despedir Vamos a cenar algo rápido Y no te quiero ir, ya me quiero ir a dormir Bueno, así ya nos quitamos la cara Porque tu mamá va a ver el video y nos va a regañar De hecho Bueno, a mí no Pero bueno O tal vez que sí Miren, ya porque es largo el video Sí, y como no va a haber edición, otra vez lo recuerda Pues ya Vamos a cortar, entonces ya saben, suscríbanse Denle like, manita arriba Síganos en Twitter A Jad y atrás de ir a página de Twitter A Zahid Ferrer Y... Arroba, Zahid Ferrer Edwinet Edwinet The Producer Ed Ajá Pues no sé por qué nunca lo pones en el video Escrita así Ay, bueno, ya para los próximos videos Bueno, este no, porque este, acuérdense No es editado Ya les quedó claro seguir, ya Pues es que, es como para decir, una acotación Tienes de acercarte tanto así No es editado Ok, ¿cómo vas a hacer una acotación? No es editado Y así se ve bien chido la acotación Ok Bueno, este Bueno, ya Ya Este Que pasen lindas noches Felices fiestas Si ven el video en la mañana Felices fiestas del día de muertos Y... Dejenos un ratito Dejenos comentarios Sí, nunca nos comenten nada Comenten algo, aunque sea Muy... Bueno, no se vean tan fuertes porque Viene en su corazón Sí, yo soy muy sentimental Y tal vez llore y tal vez hasta Hasta deje el programa Y luego no va a haber quien le produzca Sí, y ya tendré que salir yo solito a las calles Si alguien se quiere unir a nuestro canal Por favor, díganos Que quieran hacer una sección O algo así Pues vamos a ver qué hacemos Y nos grabamos Porque esto es de grabar todo lo que se nos ocurre Claro Así que pues Es todo Adiós Cuídense Hasta luego Feliz Y a de muertos Y Halloween Ya, sí, ya Ok, bye